Si yo algún día me muero y tú lees este papel Que sepas lo que yo te quiero Aunque nunca te vuelva a ver Para de beber no paro Para de fumar también amigo para no paro So si me levanta un hambre para de beber no paro Como el salgadiño es muy amigo para no paro So si me levanta un hambre So si me levanta un hambre O día que voy morir yo quiero miña sepultura 300 litros de callaza sin mistura Para de beber no paro Para de fumar también amigo para no paro So si me levanta un hambre So si me levanta un hambre Portuñal Connection Para de beber no paro Para de fumar también amigo para no paro So si me levanta un hambre para de beber no paro Para de llorar el ruido amigo para no paro So si me levanta un hambre So si me levanta un hambre So si me levanta un hambre O día que voy morir yo quiero miña sepultura 300 litros de macoña sin mistura Para de beber no paro Para de fumar también amigo para no paro So si me levanta un hambre So si me levanta un hambre So si me levanta un hambre Y vamos a dejar a la guitarra que hable un rato So si me levanta un hambre Si me levanta un hambre So blusa So si me levanta un hambre So si me levanta un hambre So si me levanta un hambre Gracias por ver el video